Cómo podemos adaptar los pictogramas de Arasac al software de nuestra pizarra digital, al notebook. Vamos a ver los pasos siguientes. De momento comenzamos buscando la página de Arasac. Una vez en ella, vamos a suponer que el texto que buscamos es sobre artistas, sobre el proyecto de los artistas, que es el que comenzamos. Y así vamos a elegir una serie de palabras. Por ejemplo, musical. Vemos que sale el icono aquí debajo. Entonces elegimos ese, pero añadimos a selección. Vemos ahora que tenemos un elemento seleccionado. En la cadena de texto a buscar, dentro del catálogo, podemos escribir pintura. Pues tenemos aquí, por ejemplo, una pintura que añadimos a selección. Vamos a escribir, esculpir. 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 Por ejemplo, que parece que no hay nada. Porque he puesto esculpir, vamos a poner bien esculpir. Esculpir. Nos sale aquí, que es obra hecha por el escultor. Y añadimos a selección. Vemos que tenemos tres elementos. Vamos a poner, por ejemplo, cantar. Tenemos añadir a selección. Había también otro elemento aquí en cantar. Cantar. Villancicos. Vamos a ver esto. Cantar villancicos. A ver si sale cantar villancicos. Pues también niños cantaños. Añadir a selección. Una vez que tenemos los elementos que nos interesa para el proyecto de los artistas, serían más, en este caso vamos a conformarnos con cinco por el ejemplo. Nos venimos hacia la derecha y vamos a descargarnos comprimido el contenido. Le damos, clic, y decimos guardar. Vamos a guardarlo momentáneamente en el escritorio, así se llama. En un primer momento y decimos guardar. Se supone que está en el escritorio. Cerramos Arasac. Efectivamente tenemos aquí el fichero. Escribimos una carpeta que se llama artistas. Artistas. Vamos al botón derecho de la carpeta comprimida, donde están los archivos de Arasac, botón derecho, y decimos extraer ficheros. Aparece un menú en la ventana donde nos dice dónde queremos extraerlos. Aquí tenemos la carpeta de Arasac, pinchamos en ella, decimos aceptar, y en efecto, si abrimos en este momento la carpeta, tenemos los ficheros que hemos descargado de los artistas. Bien, punto y aparte. En estos momentos nos vamos a Smart Notebook, que lo tenemos aquí, abrimos Smart. Dentro de Smart, enseguida nos venimos a la galería, botón izquierdo galería, y con el botón derecho de mi contenido, en mi contenido decimos que queremos crear nueva carpeta. A la carpeta le llamamos artistas, artistas, bien, creada la carpeta de artistas, vamos a ver a mi contenido, artistas. Dentro de esa misma carpeta, vamos a botón derecho, y decimos, seleccionada la carpeta, agregar a mi contenido. Buscamos la carpeta en el escritorio, artistas, aquí la tenemos. Clic en ella, seleccionamos el primero, seleccionamos todos, y decimos abrir. Y en un momento, tenemos las imágenes, dentro, ya de mi contenido, en la carpeta artistas. Aquí tenemos todas las imágenes, dentro de la carpeta artistas. Como veis, no es difícil, una vez que están las imágenes, podemos hacer con ellas, arrastrarlas, y siempre tenerlas en nuestro contenido para trabajar con ellas, realizando secuencias o muestras de actividades para los alumnos. Esto es todo. Fin.